Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el contanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor